Pablo Emilio Escobar Gaviria, yo soy ex miembro del cartel de Medellín, donde hay un nexo entre los carteles mexicanos y colombianos, la borró el gobierno de Colombia de la historia y los muertos no hablan, todo a Pablo Escobar nadie lo mató, nadie lo mató, cuando no se enfrentó con la policía, pocos conocen la verdadera esencia de tu vida, y el Popeye era el lavaterroso, si era su brazo derecho, aquí no puedes hablar de ese señor, por sapo, para cobrar la recompensa de los 10 millones de dólares, y los que están vivos, que son relevantes a Pablo Escobar, prefieren el silencio. Todos los que estén interesados y saber un poquito más de Pablo Escobar y del cartel, vayan a ver este video, aquí en el panteón me encontré al Papu. En los tiempos de Pablo Emilio Escobar Gaviria, cuando yo era miembro de Sicarius, del círculo de sicariatos, por el lado de John Jairio Ailias Tascón, más conocido como Pinina, o en la serie como El Chile, en la época a él le decían Pinina, pero a mí me decían Mundo Malo. Mundo Malo. Mundo Malo. ¿Tú sales en la serie o lo sabes tú? No, en la serie no, porque yo fui última prácticamente de una generación diferente a la del Chile, o sea, yo era mucho más menor y él ya de 15 años, pero... ¿Y usted por qué sabe de tanto más que el gobierno? Y todavía sigo trabajando con la familia de Pablo Escobar. La neta, ¿a cuántos te quebraste? Mire, en la época, cuando yo comencé, pues yo puedo decir que por mi mano. ¿A ti te da igual decir que eras del cartel o...? Mijo, ¿y quién se va a meter conmigo? Por eso te pregunto. ¿Por eso? A ver, déme eso de seis. Si se preguntan por qué traigo unas flores, es porque vamos a ir a visitar al patrón. Vamos a ir a llevar unas florecitas. ¿Y si saben a cuál patrón, no? Al señor Pablo Emilio Escobar Gaviria. Vamos a buscar la tumba, ya estamos aquí en el panteón Jardines Montesacro. Ya estamos llegando aquí a la tumba. Ahorita la vamos a conocer. Creo que muchos sí la conocen en fotos. Pero si vienes a Medellín y no vienes a ver al patrón, es como no haber venido a Medellín. Hay quienes aquí en Colombia quieren a Pablo. Hay quienes no lo quieren. Hay quienes les da igual. Pero también nos han dicho que hizo muchas cosas buenas. Sí generó mucha violencia a sangre, pero también generó muchas cosas buenas en favor del país. Ya estamos aquí en la tumba de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Aquí está su familia. Esta tumba yo creo que es la más famosa de todo el mundo. Sin duda alguna. Aquí podemos ver. Aquí de hecho ya le dejamos sus florecitas. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Primero de Diciembre de 1949 y 2 de Diciembre de 1993. Fuiste un conquistador de sueños imposibles más allá de la leyenda que hoy simbolizas. Pocos conocen la verdadera esencia de tu vida. Aquí vemos tumbas de sus familiares. Luis Fernando Escobar Gaviria. Teresa Vergara Castaño. Inés Ofelia Gavira. Gloria Angélica. Hermilda Gaviria de Escobar. Esta es la mamá de Pablo Escobar. Álvaro de Jesús Avedo. Juan Manuel Escobar. Y Abel de Jesús Escobar. Ahorita no hay gente. Pero sí, sí hay de repente gente que viene al panteón. Hacen unos ciertos tours como por allá vemos. Hay gente que anda visitando diversas tumbas. No sé tumbas de quién. Han de ser de gente que también anduvo en cosas raras. Pero nosotros veníamos exclusivamente aquí a la tumba de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Ahí está. Les voy a explicar para que puedan entender. El primero es Pablo Escobar que nació el 1 de Diciembre de 1949. Y murió el 2 de Diciembre de 1993. Murió de 44 años de edad y murió un día después de su cumpleaños. De ahí sigue Luis Fernando Escobar Gaviria. Que es el hermano menor de Pablo Escobar. Que muere el 25 de Diciembre de 1977. Muere de 19 años en un accidente de carro. Pablo Escobar le regaló ese carro por dos razones. Porque era el intelectual de la familia. Y por cumpleaños. En estado de ebriedad se pasó un control de la policía. Al pasarse ese control los policías causaron la muerte y el accidente. Y en 1977 con la muerte del hermano de Pablo Escobar. Es donde Pablo Escobar crea el odio hacia la policía de Colombia. Y comienza a pagar los policías en la época. De ahí sigue Teresa Vergara Castaño. Fue la nana que crió a Pablo Escobar. A los hermanos y las hermanas. Porque Pablo no es de la ciudad de Medellín. Pablo nació en Río Negro, Antioquia. Donde está el aeropuerto internacional. Sino que lo trajeron a Medellín cuando él tenía 6 años. La mamá toma la decisión de mudar toda la familia a Medellín. Al barrio La Paz del municipio de Envigado. Donde ella era profesora. Y contrató a Teresa para criar a Pablo Escobar. A los hermanos y las hermanas. Cuando la mamá se viene a Medellín. Se divide un poco la familia. ¿Por qué se divide? Porque a don Abel no le gustaba la ciudad de Medellín. Sino el campo. Él se quedó allá en Río Negro. Entonces ella sola con los hijos le tocó contratar a Teresa. Y Teresa se ganó el aprecio de toda la familia. Y ahí obvio una señora de un carácter muy fuerte. Y fuera de eso muy leal a la familia de Pablo Escobar y al mismo Pablo. Entonces cuando muere la señora la traen acá por fidelidad y lealtad hacia la familia. Así que doña Irmilda. Que esta es la mamá de Pablo Escobar. Ella muere octubre 26 del 2006. Muere de 89 años. Relevante a un coma diabético. Era muy devota del santo niño de Atoche. La verdadera basílica del santo niño de Atoche. Hay dos en el mundo. Una en México y otra en Italia. Porque en realidad el santo es italiano y adoptado en México. Y es adorado o venerado por tres mafias. ¿Cuáles? Los italianos, los mexicanos y los colombianos. Y fuera de eso en México hay otra relevancia. Que también se adoptó mucho los carteles de aquí. Que fue el santo Malverde. El rey de los bandidos, de los narcotraficantes. Mire la muerte de Pablo. Que es el 2 de diciembre de 1993. Y aquí se encuentra Álvaro Jesús Agudelo. El 2 de diciembre del 93 murió junto con Pablo Escobar. Y no era del cartel de Medellín. Él en realidad fue el mejor amigo de Pablo Escobar. En todo el sentido de la palabra. Sin necesidad de ser bandido. Como era un conductor muy experimentado. Y tenía muchos años de experiencia al volante. Pablo Escobar le dijo. Usted solamente va a manejar. Es para mi familia. Yo no puedo arriesgar a mi familia. A poner un bandido. A manejar un carro. Que por matarlo a él también le maten a la familia. Entonces lo escogió a él. ¿Qué pasa con Álvaro Jesús Agudelo? En 1991. Pablo Escobar tenía su propia cárcel. Que es la cárcel, la catedral. Él surtía a la catedral de víveres. De alimentos. Y fuera de eso controlaba la cocina. Y los alimentos de Pablo. Para que no lo fueran a envenenar. Pablo Escobar en 1992. Dentro de la prisión. Dentro de su propia cárcel. Mató tres socios. A los hermanos Galeano. Y a Moncada. Allá es donde nace la organización. Los Pepes. Perseguidos por Pablo Escobar. Cuando mata a los galeanos. Y a Moncada. Lo que queda de la familia galeano y Moncada. Se juntan. Y hacen una sociedad. Para crear un grupo. Para perseguir a Pablo Escobar. Quienes se vincularon a este grupo. Los hermanos Castaño. Los financió el cartel de Cali. Y los aprobó el gobierno de Colombia. Bajo la mesa. El gobierno aprovechó esta oportunidad. Para darle el visto bueno a los Pepes. ¿Por qué? Porque ya estaba la CIA. El FBI. Las entidades del gobierno colombiano. Detrás de Pablo Escobar. Ya llevan 25 años. Y no lo podían capturar. Entonces eso se les volvió imposible. Entonces la mejor manera. De usted poder matar a su enemigo. Conviértase primero en amigo. Y sabe cómo se mueve. Y cómo es las cosas. Entonces Limón. Con la escapada de Pablo Escobar. De la prisión. Pablo Escobar tenía dos problemas. Cuando se escapó. No tenía la plata para sostener una guerra. Y perdió el control del cartel de Medellín. Y Limón sin embargo le dijo. Pablo con usted hasta el final. Yo soy lo que soy. Tengo lo que tengo. Es por usted. Y nunca lo voy a abandonar. Veía los comerciales. Donde el gobierno. Daba 10 millones de dólares. Se busca a Pablo Escobar. Recompensa. Y nunca lo vendió. Prefirió morir con Pablo Escobar. Por eso él se encuentra acá. Donde está la señora. Allá. En ese pedazo. Es donde hay cuatro cuerpos. En la parte de arriba. Está Doña Irmilda. Que es la mamá de Pablo. Después de la mamá. Sigue el cuerpo de Pablo Escobar. Y por último. El cuerpo del papá de Pablo Escobar. Y al lado de ellos. Se encuentra Álvaro Jesús Agudelo. Alias El Limón. Y ahí sigue Juan Manuel Escobar Echeverry. Que es tío de Pablo Escobar. Hermano de Don Abel. Don Abel es el papá de Pablo Escobar. Y si ustedes miran. La mamá muere octubre 26 del 2006. Muere de 89 años. Por un coma diabético. Y aquí está el papá. Que muere octubre 25 del 2001. Por un ataque al corazón. Y aquí Ines Ofelia Gaviria Berrío. Tía de Pablo Escobar. Hermana de la mamá. Que murió el 31 de diciembre del 2016. De 97 años. Ya murió. Fue de edad avanzada. Y esta señora se llama Gloria Angélica Guarín Restrepo. Fue la mejor amiga de la mamá de Pablo Escobar. Y la trajeron a Medellín. Cuando la familia llevaba un mes viviendo en Envigado. ¿Por qué la traen? Porque la mamá de Pablo Escobar solamente trabajaba. Y no tenía con quien hablar. Todavía no conocía a sus vecinos. Esta señora trabajaba ¿a dónde? En el hospital. Y era una doctora. La mejor manera de explotar a esta señora dentro de la familia de Pablo Escobar. Es que es doctora. Ya Pablo no tenía que correr con la familia. Si se le enfermaba algún familiar. No lo llevaba al hospital. Entonces esta señora se encargaba siempre de velar por la salud y el bienestar de la familia. Y el 18 de diciembre de 1993, el día que muere Pablo Escobar, al hermano de Pablo Escobar, o sea Roberto Escobar, que en la serie sale como peluche en la vida real, es el osito. Los pepes hacen una carta bomba y él estando preso se la mandan. Él abre el paquete y le estalló en la cara y quedó ciego. Esta señora se encargaba de cuidar a Roberto Escobar. Entonces se ganó ese aprecio y ese cariño y por eso está acá. Teresa, Gloria Angélica y Limón son los únicos tres miembros que no pertenecen a la familia de Pablo Escobar. Pablo Escobar cuando muere dejó un testamento en el cual decía que si él moría quería ser enterado en la hacienda Nápoles. Pero eso no se cumplió. Entonces la familia trae estas piedras que ustedes ven acá atrás y las colocan acá. Y mire que apuntan, es a la tumba de Pablo Escobar porque es algo conmemorativo y especial. ¿Por qué? Porque la hacienda Nápoles fue una de las propiedades más importantes y donde él podía demostrarle el poder a los ricos y al sistema de Colombia. Donde era el dueño de la hacienda Nápoles y tenía su propio zoológico. La pregunta es el millón de dólares. ¿Quién más murió el mismo día que Pablo Escobar pero siendo familia? Primero que todo a Pablo Escobar nadie lo mató. Segundo, no se enfrentó con la policía. Tercero, Pablo Escobar se enfrentó con la organización de los pepes. Cuando se enfrenta con esta organización, Pablo Escobar se suicidó y nunca se enfrentó con la policía de Colombia. Por eso les hago la pregunta, ¿quién más murió el mismo día que Pablo Escobar? ¿El cartel de Medellín? No. ¿Quién más murió siendo familia de él? ¿Quién más? Venga, para que puedan entender la muerte de Pablo. ¿Estás allí? Oiga, ¿y el Popeye era el lavaperros o si era su brazo derecho? Aquí no puedes hablar de señor, por sapo. Y aquí nadie lo quiere. ¿A nadie lo quiere? No. Y nunca perteneció al círculo de Pablo Escobar. Pablo Escobar tenía nueve lugartenientes y dentro de esos nueve lugartenientes, él no participó. Sino que se pegó de lo que él sabía y se volvió un youtuber. Y los muertos no hablan. Y los que están vivos, que son relevantes a Pablo Escobar, prefieren el silencio. Por la fidelidad y la lealtad. Cosa que él no tuvo. Mira, aquí se encuentra Gustavo Gaviria, alias El León. Bueno, él fundó el cartel con Pablo Escobar. Ellos parecían más que todo hermanos y no primos. Él murió también de 44 años de edad y murió el 11 de agosto del 93 años antes que Pablo Escobar. Fue asesinado por un complo creado por el gobierno de Colombia en la época, que tenía una entidad que se llamaba el DAS, como decir la DEA, en la época. Se juntaron con el cartel de Cali y sabían cuál era la debilidad de Pablo Escobar y de Gustavo Gaviria. Cuál era la debilidad. Las mujeres vírgenes hicieran adolescentes mucho mejor. Así lo infiltraron a él. Está teniendo relaciones con una mujer muy joven. Después de tener las relaciones, él va hacia el baño a ducharse. Y la muchacha utiliza que él está en el baño y en la época eran los bíper. Y delató la ubicación de donde estaba Gustavo Gaviria. Entonces, ¿qué hizo el cartel de Cali? Ayudó al DAS de Colombia y les dio plata y les dio la ubicación y murió Gustavo Gaviria con 48 disparos. Mire, aquí se repite el 2 de diciembre del 93, la misma fecha que muere Pablo Escobar. Es el hijo de Gustavo Gaviria. Esta parte que ustedes están viendo la borró el gobierno de Colombia de la historia. Él no aparece ni en Google, ni en YouTube, ni por ninguna parte, ni en los libros, ni en la historia. ¿Por qué lo borraron? Porque este muchacho fue asesinado por la organización de los Pepes. Y el que asesinó a este muchacho se encuentra vivo y vive en los Estados Unidos. ¿Cómo se llama en la vida real? Don Diego Bejarano Murillo, más conocido como Don Berna. Si ustedes vieron la serie, hay un cojo. Ese cojo fue el que asesinó a Gustavo Gaviria. Y este muchacho, antes de morir, delató a Pablo Escobar. Y esto fue borrado de la historia para cobrar la recompensa de los 10 millones de dólares. Y Pablo Escobar sabía que tenía dos opciones con los Pepes. ¿Cuál era la opción con los Pepes? O me suicido porque yo maté a los galeanos y Moncá y los torturé y eso mismo me van a hacer. O si me dejan vivo, ¿qué va a pasar? La extradición hacia los Estados Unidos. Y él mismo creó una frase. Una tumba en Colombia que no la cárcel en los Estados Unidos. La otra pregunta es el millón de dólares. Si Pablo estuviera vivo, ¿dónde estaría? Preso en los Estados Unidos de por viva. Lo que le pasa al chavo. Entonces, a él estar preso de por viva en Estados Unidos, ¿qué le tocaría hacer? Delatar la organización. Pero si delata la organización, le matan la familia. Entonces, ¿qué hizo? Se suicidó, no le dio el gusto. Ni a los Estados Unidos, ni a los Pepes. ¿Qué hizo? Se suicidó y se llevó los secretos a la tumba. ¿Y quiénes quedaron vivos por llevarse los secretos a la tumba? La familia. Y aquí tenemos a José Luis Gaviria Rivero. Es hermano de Gustavo Gaviria y fue asesinado un mes y dos días después por los Pepes. Lo decapitaron en Guatapé, donde está cerca la finca La Manuela, que era de Pablo Escobar también. Y Alexandra Gaviria Arcila es hija de Gustavo Gaviria y murió hace un año, pero de cáncer. Y hay otra cosa más importante que ni los mexicanos saben, ni muchos los colombianos. Fuera del cartel de Medellín se creó otra organización de narcotráfico que prácticamente era más poderosa que el cartel de Medellín. Y fue creada por tres personas. El señor de los cielos, Griselda Blanco y Pablo Emilio Escobar Gaviria y se llamó El Triángulo. Y es donde la revista Folder de Nueva York dice que Pablo Escobar es el hombre más rico del mundo y más poderoso durante siete años consecutivos. Pero no sabían dónde colocarlo porque era un narcotraficante. Y el 80% de los billetes de 100 dólares en la época todos estaban en Medellín por tener los dos carteles. En uno era el rey del cartel de Medellín y en el otro no había rey porque era una sociedad de tres personas. El señor de los cielos, Griselda Blanco y Pablo Emilio Escobar Gaviria. En 1981 mandan un infiltrado al cartel de Juárez, de donde es el señor de los cielos. ¿A quién mandaron? A Kiki Camarena. En 1981 comenzó una investigación donde hay un nexo entre los carteles mexicanos y colombianos y comienza una investigación. Hasta que descubrían a Kiki Camarena y lo matan. Pero antes de morir Kiki Camarena, ¿qué hizo? Mandó unos documentos a Colombia al ministro de Justicia que se llamaba ¿cómo? Lara Bonella. Y cuando le manda estos documentos a Lara Bonella descubrieron el nexo entre México y Colombia. Entonces, ¿qué pasa en México? Matan a Kiki Camarena. ¿Y qué pasa en Colombia en el 84? Matan al ministro Lara Bonella. ¿Por qué? Por los documentos que mandó Kiki Camarena hacia Colombia y descubrieron el laboratorio más grande del mundo de cocaína. ¿Y cómo se llamaba? Tranquilandia. Y eso no lo saben ustedes, diciendo mexicanos. Y ahí está Griselda Blanco, la viuda negra. ¿Vamos dónde? Oiga, amigo, ¿y usted por qué sabe de tanto más que el gobierno? Lo que pasa, a ver, yo le voy a explicar. Cuando yo viví en Estados Unidos, yo no viví porque yo quería vivir en los Estados Unidos. Yo soy ex miembro del cartel de Medellín, en la época. Yo entré al sicariato cuando yo tenía nueve años de edad. Y el reclutador de Pablo Emilio Escobar Gaviria, de los sicarios en la época, se llamaba John Jairo alias Tascón, más conocido como Chili o Pinina. Ah, ¿eh? Él entra el cartel de 15 años y a mí me reclutaron de nueve años. Y empecé toda esa parte. Y cuando desapareció el cartel de Medellín y los Pepes, nacieron dos organizaciones de paramilitares en Colombia. Y nació el bloque metro y el cacique en Utibara. Y ahí empecé yo en otros grupos de paramilitarismo y seguíamos con el negocio de la cocaína y siendo paramilitares. Debido a esto, pagué tres años de cárcel acá en Colombia y me extraditaron a los Estados Unidos. Y teníamos un presidente que nos apoyó a nosotros como paramilitares. Hicimos una negociación, no con el gobierno federal de los Estados Unidos, sino con una entidad de derechos humanos que se llama Human Rights, en español la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y nos dieron otra oportunidad, nos volvieron ciudadanos y después de tanto tiempo regreso a Colombia y todavía sigo trabajando con la familia de Pablo Escobar. Ah, ¿todavía? Sí. Oye, y por ejemplo, ¿te puedo hacer una pregunta muy personal? Sí. Que a lo mejor te va a incomodar. Mijo, pregunte por lo que no vea. La neta, ¿a cuántos te quebraste? Mire, en la época, cuando yo comencé, pues yo puedo decir que por mi mano, por ahí unas 20 personas. Pero cuando se vino la guerra y el conflicto, de allá nos disparaban y yo de aquí disparaba. Yo no iba a cruzar allá a ver los muertos que yo tenía. Yo no soy tan huevón. ¿Y entonces cuántos años tenías cuando eso? ¿Eras un pollo? De nueve años. Y aquí se encuentra Griselda Blanco de Trujillo. Esta es la señora más poderosa que Pablo Emilio Escobar Gaviria. Esta señora de 15 años ya era narcotraficante, falsificaba pasaportes. Y el marido de ella, en la época, el primer marido de Griselda murió dentro de una cárcel. Pero antes de morir dentro de una cárcel, le enseñó a Griselda la falsificación de documentos y mandaban pequeñas cantidades de cocaína a los Estados Unidos. Y Griselda fue más astuta y más inteligente y creó una agencia de modelaje en la ciudad de Medellín y utilizó las mujeres más bonitas. Y es donde nacen los brasiles, doble fondo, ropa interior doble fondo, tacones, maletas doble fondo y así mandaban la cocaína a los Estados Unidos. De 15 años, esta señora. Fue la que le dio la primera ruta de narcotráfico a Pablo Escobar y fue la que inventó el sicariato en motocicleta para el cartel de Medellín. Esta señora, en 1985, ella misma asesinó a Luis Fernando Restrepo, el primer marido. Y aquí están enterrados juntos. Eso sí, yo no sé por qué. Los otros tres maridos los asesinaron en Miami, pero nunca fue a la cárcel. Porque los cuerpos los llevaban los Everglades para que los cocodrilos se los comieran. Si no hay cuerpo, no hay evidencia. Y si no hay evidencia, no hay caso. Esta señora lleva un tipo de tortura a los Estados Unidos que vivieron en la época aquí en Colombia. Que en español se dice el corte de corbata. Entonces en inglés se llama la Columbia Neck Time. Te cortaban a ras de oreja y la lengua la ponían como corbata. Y esta fue la señora más poderosa que Pablo Escobar. Controló Miami, Nueva York, California. Estuvo 20 años presa en California. Oye, por ejemplo, ¿a ti te da igual decir que eras del cartel o...? Mijo, ¿y quién se va a meter conmigo? Por eso te pregunto. ¿Por eso por eso? O sea, no hay... No, inclusive hay miembros vivos. Carlos Alzate Urquijo, el arete, que en la serie sale como candonga, está vivo. Por sus propias manos mató más de 500 personas y está en España. Carlos Aguilar, alias El Mugre, también se encuentra vivo y está con él en España. Y también, pues como si nada. Se encuentra John Bayron, alias Quesito, que en 1984 mató el ministro Larabonilla, vive aquí en la ciudad de Medellín y está sin problema. Se encuentra el Gordolambas, en el municipio de La Estrella, jefe de sicarios en el Magdalena Medio. Y el que cuida la hacienda Nápoles y también se encuentra vivo y está libre. Se encuentra Ñangas, que fabricaba los carros bombas, también está vivo. Y está don Roberto Escobar, que es el hermano de Pablo, hay muchos vivos. ¿Y tú qué función tenías? Sicario. ¿Puro sicario siempre? Sí, sicariato, hasta que llegue... El último año de vida sí lo pasé con Pablo Escobar. Pasamos tres personas, el último año de vida de Pablo Escobar, solamente éramos tres personas en el círculo de Pablo. El primero se llama Jaime Carietón. Jaime, pero le dicen Carietón, en el cartel lo bautizaron porque tenía los dientes muy largos, muy grandes. Y en la época había un comercial de colgates. Entonces salía un conejito y que se pillando, entonces ya lo pusieron Carietón por los dientes tan grandes. Álvaro de Jesús Agudelo, el limón que yo te estoy diciendo. Y mi persona, entonces él rotaba, se rotaban las propiedades donde él se escondía. Una semana en una, una semana. Y nosotros tres éramos los que nos encargábamos de cuidar esas propiedades para Pablo Escobar. Y el último hombre de guerra de Pablo Escobar se llama Mario Alberto Puerta. Porque Mario Alberto Castaño es el Chopo, que en la serie sale como el Chopo. Y Mario Alberto Puerta es alias el Angelito, que en la serie no sale y está enterrado allá, en ese edificio del lado allá. Y ese fue el último hombre en pie de guerra de Pablo Escobar. Y Otto salió en 1999, se fue a vivir a Venezuela y del día allá, lo que quedó de la última generación de los Pepe lo asesinaron allá. Cosas que ustedes no saben. Muy bien. Y estos son los hermanos galeanos que murieron dentro de la casa. Y para que la neta vean que no es mentira acá de mi compa, ahorita nos va a enseñar una foto donde estaba con el patrón. Este es Álvaro Jesús Agudelo, el limón. Este es Gustavo Gaviria. Este alias el hijo de Gustavo Gaviria, el que delató a Pablo Escobar. Cuando yo tenía... ¿Ese eres tú? Sí, a los nueve años. ¿Este de aquí? Sí. Ahí está. A ver si te pareces. Y tengo otra cuando tenía 16... Mira, la Kika, que está presa en los Estados Unidos. No se ve el mono abello. Y aquí está Gustavo Gaviria. Y el de la gorra blanca soy yo cuando yo tenía 16 años. Ahí estabas ya con los grandes. Es un video informativo. Ya nos vamos aquí del panteón. Por aquí entrevistamos a uno de los exicarios. Y nos enseñó fotos donde efectivamente sí fue gente cercana a Pablo. Y por ahí me censuró. Me dijo no hables de ese compa, la neta.